El delegado del INE en Chiapas informó que tres funcionarios fueron retenidos en las últimas horas en el municipio Honduras de la Sierra, cuando realizaban actividades en el módulo de dicho municipio. Es una situación que se dio el día de ayer, lamentable, muy lamentable, porque nosotros no tenemos nada absolutamente que ver con las exigencias o los problemas que tienen en estas comunidades. Nuestro equipo de trabajo que se hiciera con cuatro personas y que le sirven a todas las personas en esta región, a todos los que tienen que hacer un trámite. Se trata de pobladores que no están de acuerdo con la creación de este nuevo municipio, unos de los que la administración de Manuel Velasco creó en el 2018. Se han cumplido 24 horas de la retención de estos tres servidores públicos y hasta el momento las autoridades de la Secretaría General de Gobierno no han informado si hay una mesa de diálogo para su pronta liberación. Claudia Lobatón, Meganoticias.